Volvemos al tema de los dichosos streptococos, esta bacteria que está matando gente. Está con nosotros Ricardo Tejeiro, bienvenido, muchísimas gracias. Ricardo, contanos, sos doctor, sos infectólogo y estás también en una organización, ¿verdad? La Sociedad Argentina de Infectología, y me parece muy importante que aclaremos estos temas, no estamos frente a algo nuevo, es algo habitual, el streptococo y este tipo, porque el streptococo es una familia, hay muchos streptococos, el streptococo que también conocemos es el streptococo neumonial, el neumococo, el que produce neumonía, pero este es el streptococo beta-hemolítico del grupo A, que se llama piógenes también. Pero que les digo que en esta época del año, el 15, 20, 25% de la población es portadora en su garganta de la bacteria. ¿Y por qué antes no mataba? O sea, ¿por qué no teníamos 5 casos en una semana como estamos teniendo ahora? De ninguna manera, la notificación hace que nos enteremos de los casos. Antes quizás no se notificaba, no había alertas epidemiológicas, lo cual es muy importante, porque la alerta epidemiológica hace también a poder tener un mapa de cómo está la situación epidemiológica y qué enfermedades en cada uno de los lugares tenemos. Pero no es que antes no pasaba, siempre pasó. A ver, este germen, lo habitual es que produce infecciones simples en la garganta, angina, faringomidalitis, infecciones en la piel que muchas veces son graves, el impético en el niño, facitis necrotizante que es sumamente grave y mata al 30 o 50% del que la sufre, pero es muy poco frecuente que esta bacteria asuma tanta invasión en esos casos. ¿Cuál puede ser el motivo para que esta bacteria...? Hay muchos motivos. Hablábamos con otra doctora recién y decían, no estamos sabiendo bien, se está tratando de estudiar cuál es el motivo por el que la bacteria ataca otros órganos y termina matando. Hay muchos motivos y sabemos esta bacteria que produce la infección más común en los chicos y recordemos que la sangina en general, el 80% fácil, son virales. No es que todos tenemos que hacer un test rápido y tomar antibióticos, la consulta del médico es imprescindible, pero hay varios motivos. Dicen virales porque es distinto que sea bacteriológico, digamos, que viral. El estreptococo cuando se instala en la garganta puede o no producir una enfermedad, si no es un portador. Si se produce una enfermedad, es una vagina típica, que se puede hacer un diagnóstico en 15 o 20 minutos con un test rápido, en cualquier guardia, se toma antibiótico y con el antibiótico en 24 o 48 horas el paciente ya no contagia y no tiene riesgo. O sea que agarrado a tiempo... No hay riesgo.